Más de 500 niños de los 7 distritos de Managua protagonizaron una lluvia de caramelos en la Feria Infantil El Muchacho de Niquinomo, desarrollada en el Parque Luis Alfonso Velázquez Flores. La actividad fue organizada por la Promotoría Solidaria en el contexto del 80 aniversario del paso a la inmortalidad del general de hombres y mujeres libres, Augusto C. Sandino, y el 35 aniversario de la Revolución Popular Jaminista. Estamos expresando esta solidaridad de este gobierno con la niñez, tenemos pinta carita, brinca-brinca, piñata. Más de una docena de piñatas fueron reventadas por los pequeños en esta alegre fiesta. Pasadas las 12 del mediodía, los promotores solidarios lanzaron miles de caramelos al aire, lo que generó un ambiente de mucha alegría entre las familias que visitaron el Parque Capitalino.